Como ya sabemos, el ex campeón de las 185 libras Israel Adesanya no dio muchas declaraciones posterior a su derrota en la noche de UFC 293. En cambio, dio para que diera la entrevista posterior a la derrota a su entrenador en jefe Eugene Berman, quien respondió a algunas preguntas de los medios debido a la ausencia de Adesanya, quien solo dio cortas palabras acerca de que prefería estar con su familia esa mañana en Sydney, Australia, posterior al evento. Pues bien, Eugene Berman tocó varios puntos realmente interesantes, asegurando entre ellos que con pequeños ajustes harán lo suficiente para entonces conseguir una victoria en una hipotética pelea de revancha en contra de Strickland y evidentemente así volviendo a convertirse nuevamente en campeón indiscutido de las 185 libras. Esto fue lo que comentó Berman con respecto a lo sucedido. El universo hace cosas como estas y creo que Sean Strickland es un gran peleador, aseguró el entrenador en jefe de Adesanya. Nunca pensé que Sean no era capaz de vencer a Adesanya, pero pensé que Israel, con un desempeño en sus máximas capacidades, sería un peleador durísimo para Sean. Había un tipo en el universo alternativo donde Israel Adesanya se desempeñaba de una peor manera y así sucesivamente, donde Sean podría ganar. Entonces, yo en este momento estoy sentado en ese universo alternativo ahora mismo. Tuvo una mala noche, el campamento de entrenamiento fue genial todo el camino. No voy a poner ninguna excusa al respecto. Antes de la pelea, la semana de la pelea fue genial, los sparring fueron geniales, todo estaba bien. Todas las pequeñas cosas técnicas relacionadas en el campamento de entrenamiento, todo fue perfecto. Así que no hay excusas en absoluto. Entró, tuvo una mala noche y lastimosamente no pudo ver las mismas cosas que nosotros estábamos viendo. No pudimos hacer una buena conexión con la esquina. Fue simplemente una noche frustrante, digámoslo de esa manera. Pero, ¿por qué fue una noche frustrante? Bueno, fue una noche frustrante por la culpa del oponente. No le quitemos en absoluto nada de mérito al oponente. Como vemos, las declaraciones de Eugene Berman no están tan alejadas de la realidad, ya que el mismo Adesanya aseguró de que todo estaba completamente bien la noche de UFC 293, dándole por completo el crédito a Sean Strickland asegurando que ganó el mejor peleador en la noche de la pelea estelar de UFC 293. Pues bien, ahora la pregunta es, ¿sigue o no una pelea de revancha para Israel Adesanya? Pues bien, parece indicar que sí, el camino a la revancha ya fue propuesto por el mismo presidente de UFC Dana White y por su parte, el entrenador en jefe de Adesanya está seguro que con pequeños ajustes harán lo necesario para conseguir una victoria en esta hipotética pelea. En mi carrera, he estado involucrado con algunos de los campamentos de entrenamiento en peleas de revancha cuando son peleas muy difíciles, de hacer, dijo Berman. ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué es tan difícil un campamento de entrenamiento para una revancha? Porque estás tratando de encontrar otras piedras para dejar sin remover, pero no has dejado ninguna sola piedra sin remover anteriormente, por lo que es una tarea casi imposible. Estás tratando de encontrar otro nivel por encima del nivel que ya has alcanzado, pero no es alcanzable, por lo que es muy, muy difícil cuando vas a un campamento de entrenamiento en donde tienes que replantear completamente todo para una pelea de revancha y en estos niveles se ha hecho en algunas ocasiones. El de Pereira, por ejemplo, hace poco. A pesar de que Berman asegura de que hacer un campamento de entrenamiento para una pelea de revancha es bastante complicado, cree que para esta pelea de revancha específicamente no tendrán que hacer demasiados cambios camino a esa hipotética pelea y esto fue lo que sigo comentando. Es muy difícil hacer un campamento de entrenamiento, sí, pero como dije, no creo que tengamos que hacer demasiados cambios para encontrarnos algo que podremos utilizar a nuestro favor y beneficio a lo largo de este tiempo, así que nos pondremos manos a la obra como siempre como equipo técnico y encontraremos algo que agregar a ese campamento de entrenamiento y ganaremos la revancha. Como vemos, el entrenador en jefe de Israel Adesanya dio una pelea mucho más difícil en un combate de revancha en contra de Alex Pereira. En cambio, con Strickland la confianza es tanta que el entrenador en jefe de Adesanya le preguntó a uno de los matchmakers que si podrían incluso hacer la pelea el próximo fin de semana, obviamente refiriéndose a intentar hacer la pelea lo más rápido posible. Esto debido a la confianza que tiene en su peleador de poder hacer pequeños ajustes que hagan que salga con la victoria en esa próxima pelea. Le pregunté a Mick si podíamos tener la pelea de revancha el próximo fin de semana, dijo Berman. No estoy seguro si nos los concederán o no, pero estoy muy seguro de que podemos cambiar el resultado de esta pelea con ajustes muy pequeños. Lo que estoy diciendo es que no pudimos lograr que Israel Adesanya implementara nuestro plan. No había mucha cohesión en la esquina. Tienes una mala noche como esta y no conectas. Creo que podemos hacer la pelea de revancha mañana y creo que podemos tener una buena noche. Al final veremos si sucede o no esta pelea de revancha inmediata ya que a pesar de las declaraciones de Dana White, tenemos que ver qué tan rápido puede regresar tanto Strickland como Adesanya, quien previo a esta pelea había dicho que quería enfrentarse a un oponente más este año antes de que finalizara. Por lo que podríamos estar viendo un regreso bastante rápido de ambos peleadores si todo encaja de manera perfecta. Por otro lado, veremos si las declaraciones de Berman son seguras e Israel Adesanya puede conseguir una victoria en su próxima pelea en contra de Strickland cuando ambos se encuentren por segunda ocasión dentro del octágono. Ya empiezan a saltar los contendientes para el campeonato de las 185 libras posterior a coronarse un nuevo campeón indiscutido el pasado sábado en UFC 293. Pero estamos hablando de un contendiente que al menos de manera deportiva sin duda alguna merecería esta oportunidad. Sobre todo cuando al parecer la mayoría de los fanáticos de las artes marciales mixtas no están de acuerdo con que Israel Adesanya merece una oportunidad de revancha inmediata. Estamos hablando del sudafricano Dacraus Duplesius que al parecer se ganó la rabia tanto del presidente de UFC Dana White como de Israel Adesanya tras no aceptar una pelea rápida entre comillas por el campeonato indiscutido en contra de Adesanya para este pasado sábado en UFC 293 terminando en Strickland convirtiéndose en el contendiente y como sabemos en el nuevo campeón. Pues bien los planes de Duplesius no se modifican y está seguro de que él es el próximo contendiente al campeonato de las 185 libras y esto es lo que está describiendo a través de sus redes sociales. Strickland y yo tuvimos las mayores sorpresas en el 2023 y sin duda alguna soy el contendiente número uno escribía Duplesius así que resolvamos esto como hombres cuando sea y donde sea después de eso les daré a Israel Adesanya su merecido en mi tierra natal Sudáfrica. Como vemos la confianza de Duplesius es masiva espera conseguir una victoria sobre el nuevo campeón Strickland evidentemente convirtiéndose en nuevo campeón indiscutido de las 185 libras y aún planea seguir con sus planes de enfrentar y llevar a Israel Adesanya ahora él como campeón a Sudáfrica frente a su gente para defender su campeonato de las 185 libras en un escenario hipotético llegue a convertirse en campeón. Esto siguió comentando al respecto. Dicho esto no quiero vencer al aficionado que peleó el pasado sábado por la noche. Dijo Duplesius quiero vencer al mejor Adesanya posible así que tómate un tiempo y prepara toda la basura posible que puedas preparar. Duplesius no solo dejó este mensaje sino que también decidió burlarse un poco de Adesanya con las mismas burlas que ya hizo en su momento Sean Strickland acerca de ser un peleador de China etc etc todo este cuento que ya prácticamente los fanáticos sabemos de memoria. Pues bien esto comentó Duplesius al respecto. No pienses ni por un momento que estoy impresionado de ninguna manera pero de igual forma felicidades por convertirte en campeón y vencer al Kiwi chino nigeriano. Felicidades Strickland. A pesar de los planes de Duplesius parece realmente complicado que esto pueda convertirse en una realidad sobre todo porque Israel Adesanya seguramente estará interesado en una pelea de revancha. Strickland por su parte dudo que dé la contra a esta idea y por su parte el presidente de UFC Dana White expresó de manera clara su interés de una pelea de revancha inmediata entre Strickland y Adesanya por lo que los fanáticos deberíamos estar pensando más en que esta entonces podría ser una realidad. Por su parte Duplesius veremos en qué posición queda actualmente dentro de las 185 libras posterior a conseguir una sorprendente victoria como él mismo lo mencionó en este post sobre Robert Whittaker. Esto sucedió el pasado UFC 290 en Las Vegas en julio y de esta forma Duplesius mejoró su récord dentro de la UFC a un perfecto 6-0 y un récord general en artes marciales mixtas de 20-2 por lo que Duplesius al menos de manera deportiva tiene todo lo necesario para ser el próximo contendiente al campeonato indiscutido de las 185 libras. Si bien la victoria de Strickland fue una sorpresa para los fanáticos de las artes marciales mixtas en la noche de UFC 290 alguien que estaba realmente confiado incluso previo a la pelea y dando su predicción de manera clara a una victoria de Strickland era un compañero de entrenamiento cuando hablamos de Alex Pereira. Pereira como ya se ha mencionado en otras ocasiones estaba bastante contento por lo sucedido en UFC 293 pero esto realmente debido a que Strickland pudo convertirse en campeón de las 185 libras ya que posterior a ser derrotado por parte de Alex Pereira John Strickland quiso compartir y compartió muchísimo tiempo de campamento de entrenamiento con Alex Pereira camino a esta pelea en contra de Israel Adesanya debido a esto es donde venía la confianza por parte de Alex Pereira de que este Strickland podría conseguir la victoria. Pasé unos días entrenando con Strickland y pude ver lo talentoso que es dijo Pereira a través de su canal oficial de YouTube sus estrategias lo duro que es lo entendí mejor entrenando que peleando contra él fue totalmente diferente porque cualquiera que entrene con él y ve y sabe cómo pelea sabe cómo es realmente durante la práctica tenemos espacio para jugar y eso es lo que pude aprender de él y por eso estaba tan seguro de que iba a ganar déjame aclarar algo no tuve nada que ver con esta victoria ok ganó solo es totalmente su éxito porque es un tipo muy dedicado con un estilo único y realmente nos mostró todo lo que tiene en su pelea en contra de Adesanya entonces el crédito es todo suyo no tuvo nada que ver a pesar de pasar esos días entrenando conmigo no entrenamos mucho pero tuvimos algunas buenas conversaciones que podrían haber marcado la diferencia no solo por esta pelea sino por su carrera en general y la mía también Alex Pereira también quiso expresar un poco su enojo con respecto a lo que la comunidad de las artes marciales mixas está comentando evidentemente la crítica por parte de la comunidad es que Israel Adesanya sostuvo un mal desempeño esa noche más bien dando crédito a que Adesanya tuvo una mala noche a todo el crédito que merece realmente es Sean Strickland debido a todas sus habilidades y cómo pudo neutralizar el juego de Adesanya esta noche y Pereira cree que Strickland merece muchísimo más respeto ya que Adesanya se desempeñó de esa manera debido al buen trabajo por parte de Strickland claramente Sean entró y cerró e hizo su juego dijo Pereira era realmente inteligente avanzó todo el tiempo con una defensa increíble y no olvidemos los golpes precisos camino menos dio vueltas en círculo y lanzó los mejores ataques todos vieron el resultado quiero felicitar a Sean Strickland hizo un trabajo increíble y estoy muy feliz por el cambio de campeón en la división creo que en el momento de Sean Strickland ha llegado y no creo que otro pueda quitárselo entonces preparemos no para muchas más peleas épicas a pesar del escepticismo de algunas personas o cuando peleó con Alex no fue así como vemos Alex Pereira no sólo cree que no fue una sorpresa lo que sucedió en UFC 293 sino que ve al actual campeón de las 185 libras como un campeón longevo dentro de la división ya que de momento no ve a nadie que pueda hacer una contra a Sean Strickland en un futuro al menos inmediato o cercano dentro de la UFC por ahora qué opinas tú con respecto a las declaraciones de Alex Pereira además de este punto muy interesante crees tú que Sean Strickland será un campeón por mucho tiempo dentro de las 185 libras deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado no